hola mi gente bueno mis tele tours quería comunidad de nuestro canal hoy vamos a mostrarles una cosa que yo sé que a muchos les puede interesar se trata de los apartamentos aquí en la ciudad de maracay donde nosotros vivimos hay nuevas propuestas inmobiliarias y si las hay todas interesantísimas y nos vinimos a uno en particular que a mí me encanta por sus colores por el diseño por la ubicación y sobre todo porque tiene un aspecto súper súper llamativo así que déjame mostrarte la y te voy a hablar y te voy a mostrar costos vas a saber cómo es por dentro y vamos a conocer esto que está pasando en términos de desarrollo inmobiliario aquí en la ciudad de maracay así que nada suscríbete pero sobre todo sígueme vamos vamos a ver bueno estamos entrando a este fantástico apartamento estamos en un edificio que se llama residencia la fortaleza aquí en la ciudad de maracay en la zona norte de la ciudad este apartamento está nueve citos de paquetes si se dan cuenta está en obras y todavía le faltan muchas cosas pero la distribución es la que quiero mostrarte esta propuesta novedosa que están desarrollando los arquitectos en este tiempo realmente tiene un aspecto muy muy interesante porque aquí se han conservado muchos detalles sobre todo considerando las nuevas tecnologías las nuevas los nuevos oficios en el caso de los que creamos contenido bueno nos encantaría tener o nos encanta tener un lugar así para poder sentarnos a desarrollar nuestra creatividad pero vamos a ver te voy a mostrar esto sería la sala en un área bastante extensa si te das cuenta pues una decoración minimalista esto luce espectacular lo más bello es esta vista que tenemos hacia allá se ve espectacular el henry pitier aquí en la ciudad de maracay estamos rodeados de también otras edificaciones de de data anterior pero este este edificio yo lo llamo el edificio youtuber por el aspecto por los colores que tiene y bueno decretamos en el nombre de dios en el nombre poderoso de dios que vamos a tener la bendición si él lo permite de poder ser propietarios de un inmueble como este para poder crear contenido bonito para poder tener esa buena vibra que hace falta muchas veces para inspirarse creativamente mira fíjate esto esto va a ser esto es el aquí va como una puerta que divide el área interna de el balcón y el balcón tiene esta vista espectacular ahora te voy a mostrar los cuartos vamos a ver los cuartos en esta área va la cocina cocina y lavandero me imagino que aquí irá una isla una isla cocina un diseño súper moderno y están los cuartos los cuartos están en esta área son son unos diseños espectaculares mira esto por ejemplo este cuarto aquí sería el cuarto de uno de mis hijos por favor de dios una ventana su ventana y la proyección de la vista hacia allá es espectacular aquí está su baño aquí está el baño y está el baño también bueno el área su televisor su cosa espectacular este lugar seguimos mostrándotelo y aquí está otra habitación también con su baño y esto igual una ventana mire esa vista hacia allá ese es el cerro del calvario wow espectacular espectacular vamos a ver su baño aquí aquí tenemos otra habitación igual también se proyecta hacia la avenida las ballenas que eso que tú ves allá esa es la avenida las ballenas y al frente tenemos casualmente eso que está allá es la casa que construyó el general gómez a su hijo si no me equivoco fue juancho gómez allí esa fue la casa del hijo de gómez que bueno hoy día está bajo el control el cuidado del ejército venezolano porque esa instalación hoy día es el cuartel abelardo mérida ya están las antenas de radio y telefonía bueno seguimos me encanta me encanta me encanta este lugar así así como lo ves ahora vamos a hablarte de costos este espacio tiene ciento aquí aquí está la toma de electricidad y aquí está un baño auxiliar este espacio tiene ciento cuantos 140 metros cuadrados imagínate 140 metros cuadrados y tiene un costo de 100 mil dólares 100 mil dólares pero es que además aquí hay algunas propuestas interesantes en términos de financiamiento y de cómo adquirir el inmueble por supuesto tendrías que acercarte a conversar con los administradores que están a cargo de ese de ese proceso no del tema comercial de la venta en muchos casos como es el caso de aquí hay la posibilidad de tener acuerdos bastante interesantes flexibles y por eso es que bueno nos entusiasma porque antes en las propuestas inmobiliarias que había en maracay no existía ni siquiera ni pensarlo la posibilidad de hacer un financiamiento directo con la empresa no y bueno claro un tiempo en el que se podía hacer a través de financiamiento bancario en esa venezuela que dejó existir hace mucho tiempo ya pero bueno nada espero que te guste este contenido suscríbete al canal dale like y bueno nada te muestro esto para que veas y lo disfrutes con nosotros estamos decretando además repito en el nombre de dios con todo su poder y con toda nuestra buena vida que si no es este será otro de los apartamentos que vamos a adquirir con el poder de dios así que bueno desearnos también buena suerte y suscríbete pues para que lleguemos a eso chao y y y y y y y y y